¿Qué elecciones se podrían configurar para el Ejecutivo? Ah, eso es más difícil saberlo, porque el Ejecutivo es mucho decir. Y uno no le puede decir nada a alguien, darle consejo a alguien, por ejemplo. ¿Pero usted le da consejo al presidente? No, no. Y uno no le puede decir nada a alguien, darle consejo a alguien. ¿Pero usted le da consejo al presidente? No, no, no. ¿Pero usted le da consejo al presidente? Para nada, para nada. Consejero no es el que da consejos. ¿Pero usted le da consejo al presidente? No. No.